El Albumín El Hilde Gati se acoge Frutos recoge De bendición Dichosa el alma Santa Señora Que humilde implora Tu protección Dichosa el alma Santa Señora Que humilde implora Tu protección Dichosa el alma Cuando hago hallado De mis pesares En tus altares Busco el perdón Oh, dulce madre De la esperanza En ti descansa En ti descansa Mi corazón Oh, dulce madre Oh, dulce madre Oh, dulce madre Oh, dulce madre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!